¡Hola, hola amigos! Bienvenidos de vuelta a este, tu canal, Blog de Animales. El día de hoy hablaremos sobre ¿Por qué a mi gato le gusta dormir encima de mí? ¿Qué significa? Pero antes, recuerda que puedes visitar nuestro blog para mayor información haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Sin más, ¡comencemos! Los gatos presentan comportamientos muy diferentes a los de otros animales que también suelen estar en casa. No son para nada parecidos a los perros, son muy independientes, también pueden ser muy cariñosos y en ocasiones hasta vanidosos. Pero lo cierto es que además les encanta descansar. El descanso forma parte importante de su día a día y al ser animales que necesitan de tanta energía, el comer y descansar bien es algo que no puede ser interrumpido. Quizá a tu gato le encanta dormir cerca e incluso encima de ti. Pero ¿Por qué pasa esto? Los gatos pueden ser difíciles de entender, sin embargo, tus mascotas siempre se van a sentir cómodos contigo, sobre todo si les brindas mucho cariño y le transmites seguridad. Es algo que a ellos les encanta. Esta sería la principal razón por la cual tu gato se tira encima de tu pecho o pies para echar una pequeña siesta, sobre todo si están aún pequeños. Pero aparte de esto, también pueden estar buscando calor. Así que si vives en algún sitio con mucho frío y tu gato no tiene muchas opciones donde calentarse mientras duerme, lo más probable es que lo haga sobre ti. Y también podemos decir que es una de las formas en que te expresan su cariño. De ser también que tu gato no sea el más expresivo o realmente no se te acerque tanto, solo en algunas ocasiones si es para dormir cerca o encima de ti. Así que lo que demuestra es que te quiere como su amo y desea pasar ese momento a tu lado. Y esto también lo puede acompañar junto con otras acciones, por ejemplo, lamerte o darte algunas palmaditas con sus patas delanteras. Pero es importante que entiendas que este comportamiento no debería hacerse un hábito, principalmente por cuestiones de salud. Ningún animal debería dormir con su dueño ya que son portadores de diferentes parásitos que pueden ser muy peligrosos para la salud. Y enfocándonos en los gatos, su pelaje también puede ser muy dañino para las personas que sufren de asma o alergias. Además, tampoco es bueno que tu gato se acostumbre a estar tan apegado a ti, ya que al tú no estar cuando él te necesite, puede hacer que se sienta muy ansioso o puede incluso enfermarse o deprimirse. Así que siempre es importante crear límites con nuestras mascotas y no tratarlos como si fuesen personas. Si quieres hacer que tu gato poco a poco vaya apartándose de ti, te recomendamos que no lo rechaces de manera brusca, ya que, como comentamos, te está demostrando su cariño. Lo que puedes hacer es aceptar su afecto y responderlo de la misma forma, pero poco a poco ir apartándolo, haciendo que esos momentos no sean tan duraderos y que sobre todo no se quede dormido encima de ti. Además, puedes idear otras formas en que pueden tener afecto sin necesidad de que se duerma a tu lado. Por ejemplo, en ocasiones acariciarlo cuando pases cerca de él, jugar con objetos que llamen su atención, entre otras cosas. Esto ha sido todo por este video. Esperamos que esta información haya sido de gran utilidad para ti. Si fue así, déjanoslo saber en la sección de comentarios y si tienes alguna pregunta, no dudes en comentarnos y con gusto te responderemos. Déjanos un like, suscríbete y no olvides visitar nuestro blog de animales, un lugar donde podrás conocer mucho sobre tus animales favoritos. Será hasta un próximo video. ¡Gracias!